Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás, tú nos traes paz en la tempestad. Lo salvarás de Grupo Generación 12, esta canción empieza en la corda de A La Menor, después Fa Mayor, Do y Sol Mayor. Y esos son los cuatro coras que tiene toda la canción, que es en la estrofa, en el coro y en la otra estrofa, son los mismos cuatro coras. Entonces, el piano tiene un delay, pero si ustedes no tienen un delay pueden hacerlo así como yo. Empieza el arreglo en la nota de Do, y va con La, después Fa y nota de La, después Do y nota en Mi, y después Sol y nota en Re. Y ya empieza la estrofa. Nos levantamos, a ti clamamos, danos tu amor por esta nación. Es La, Fa, Do, y ya después entra el coro con el C, Eres nuestro juez, y es lo mismo. Eres nuestro rey, eres nuestro rey, tú nos salvarás, Do, tú nos salvarás, Sol. La, Fa, Do, y eso es básicamente lo que hace la canción, está muy sencillo. Otra vez voy a hacerlo del principio. La, Fa, Do, y eso es básicamente lo que hace la canción, está muy sencillo. Con nuestras voces a ti cantamos. La, Fa, Do, y eso es básicamente lo que hace la canción, está muy sencillo. La, Fa, Do, y eso es básicamente lo que hace la canción, está muy sencillo. La, Fa, Do, y eso es básicamente lo que hace la canción, está muy sencillo. Espero que les ayude a este pequeño video cortito, es una canción muy, muy bonita y muy sencilla de tocar para aquellos que apenas están empezando y pues también es una canción muy, muy, muy bien para que toquen en sus iglesias, congregaciones o a donde ustedes les guste. Les bendiga. Creo que mi nombre es Eric y estaré subiendo pues próximamente otro video. Si te gustó este video pues ahí comenta en los comentarios, si quieres hacer una sugerencia también, pues sabemos que tú es libre y puedes comentar. Dios te bendiga mucho.